Hola amigos, bienvenidos a Como Comunidad de Televisión Smart TV. Hoy vamos a hablar sobre la aplicación que yo más uso. Es la XBO Media Center, XBMC. Esta aplicación te va a permitir poder ver en streaming o grabada en tu dispositivo USB todas las series y películas que hay. De una manera gráfica impresionante, con carátulas, con información de cada una, la serie de los capítulos, de todo. Y es impresionante. Es necesario que la tengas en tu dispositivo y que la uses diario para ver todas tus series y películas. Es la mejor manera, la manera más fácil, la imagen perfecta y la programación perfecta del equipo Media Center. Yo siempre lo recomiendo. Yo te voy a explicar cómo se hace en este video la configuración, cómo descargar las series, cómo ponerlas en tu librería, en tu biblioteca, y poder disfrutar de ello. Vamos a verlo a continuación. En primer lugar, lo que tenemos que hacer es descargar cada uno de los archivos que tenemos en la caja de información aquí abajo. Una vez instalada la aplicación, lo que hay que hacer es ir al menú de aplicaciones, arrastramos el icono de XBO Media Center al escritorio y le damos a abrir. Una vez que le damos a abrir la primera vez, te va a decir que está cargando por primera vez. Luego, se abrirán automáticamente. Esta es la apariencia del equipo Media Center. En ella podrás encontrar el tiempo, si quieres ver lo que sería la información de la zona donde encuentras, la temperatura, la información climática. Luego tendrías imágenes, puedes agregar carpetas que tengas y que se puedan ver imágenes aquí en esta con una apariencia muy buena. Luego tenemos vídeos que serían con películas, que las puedes ir agregando tanto de un USB, tanto como de la serie de Addons, que es Pelija la Carta, o One Channel o cualquier otro. Y puedes verlas aquí, las últimas que se han agregado en el equipo Media Center, también las series. Que lo bueno de la serie es que cada vez que abres el equipo Media Center, se aparecerá en la parte superior derecha una barra diciendo de que se está actualizando la base de datos. Y podrás ver cada uno de los capítulos que se han actualizado en la serie de televisión. Luego también puedes agregar música. Hay unos programas que pueden ser como los de Android o algunos otros programas que yo normalmente no los utilizo. Yo lo único que hago es personalizarlo de la siguiente manera. Voy a Apariencia, Configuración y en principal, pantalla principal, lo que hago es ocultar música, imágenes, programas y el tiempo. Solo lo dejo con la información de películas y series. Una vez que tenemos esta información, lo que podemos ir a la pantalla de inicio y tenemos series y películas. La apariencia de series es impresionante. Tienes todas las temporadas de las series que tú quieres ver y es muy fácil agregar cada una de las series. Por ejemplo, Juegos de Trono. Juegos de Trono tenemos todas las temporadas, la 1, la 2, la 3 y puedes ver cuáles son los capítulos que has visto porque están con un checkmark. Cada una de ellas puedes pedirle que sea visto desde un servidor u otro en idiomas como versión original de subtitulado en español o en latino dependiendo del servidor que esté disponible en ese momento. Uno de los servidores muy buenos es All My Videos o si no, también uno que te recomendaría mucho es Meo Videos. ¿Qué haces? Solamente le damos clic a ese servidor que dice que está en español, esperamos que abra y luego dice ver el video en FLV o también lo puedes descargar automáticamente en tu dispositivo o en un USB que tengas externo conectado a tu dispositivo. Le damos a ver y simple como esto se pone en marcha lo que sería el video. Las calidades a veces no son óptimas dependiendo del servidor, pueden ser mejores o peores. En este caso, Meo Video te permite también adelantar un poco la imagen. Recuerda que lo estamos viendo a través de internet que no es desde tu USB, se tarda un poco, pero con todo y eso pareciera que estuviese ahí. La calidad es bastante buena para verla en televisión, de una manera streaming es perfecta. Luego podemos salir y ya seguimos aquí en este punto. De igual podemos regresar a ver las otras series, por ejemplo Revenge, de igual modo tenemos todos los capítulos y si queremos agregar una serie nueva lo que podemos hacer es ir a Pelis a la Carta, podremos seleccionar los canales que queremos, como por ejemplo si queremos buscar películas o series, vamos a series. Yo lo descargo de dos o tres servidores, serían series Pepito, series Junkie o Surweb. Son de los mejores que hay como servidores para verlos en streaming. Por ejemplo, vamos a series Pepito, luego tenemos en orden alfabético, buscamos una serie que me encanta que sería The Walking Dead, buscamos por la T y como podrás ver, te muestra todas las series que hay por la D. Llegamos hasta la de Walking Dead, que sería esta. Y una vez que la tenemos aquí, como puedes ver, salen todos los capítulos de Walking Dead. Llegamos al final y le dice añadir esta serie a la biblioteca de Xbox Media Center. Le damos clic, la serie ya ha salido añadida, salimos completamente de la aplicación y vamos a series. Aquí en el botón de aquí abajo puedes ver que también tienes la posibilidad de actualizar la colección y te dice The Walking Dead, se está actualizando y empezará a cargar todos los capítulos de la serie. Aquí podrás ver que ya casi está terminando. Una vez que termine aparecerá en mi biblioteca de la serie la imagen de The Walking Dead. Entonces entramos y aquí están las carátulas de todas las temporadas que tiene The Walking Dead. Vamos a la última, por ejemplo, el último capítulo o cualquier otro capítulo solamente lo que hay que es ir a él, buscar el servidor, por ejemplo este, All My Video. All My Video hay que esperar un poco más, son como unos 5 segundos para que te abra el cuadro para abrir la imagen en la película. Está en un formato de MP4 que no te va a permitir adelantar la imagen como lo hicimos anteriormente. Le damos clic y aparecerá inmediatamente lo que sería la serie o la película. Así de simple es en relación a lo que es las series. Pues podemos ir atrás nuevamente y también tenemos películas. Estas películas también las puedes agregar directamente desde el perrito de la carta, ya te explicaré cómo. Por ejemplo, Iron Man 3, le damos a abrir, aparecerá diversos tipos de formatos o de resolución. Por ejemplo, 720 es una calidad excelente para verla a través de streaming. Y como puedes ver, se empezará a cargar poco a poco. Al comienzo se pondrá un poco lento, pero luego se pone sin problema y lo verás perfectamente. En este caso está comenzando la película y tiene los subtítulos en español, por supuesto. Como ves, es nítida, no se ralentiza, está perfecta, se ve como si la estuvieses viendo de tu televisión normal. Y esto hay que recalcarlo, no lo estamos descargando, sino que lo estamos viendo en streaming, que no está dentro de tu ordenador, ni tu teléfono, ni tu dispositivo. La calidad es perfecta y así es como funciona el equipo mediocente. Salimos y tenemos la posibilidad también de cambiar a listas, a carátulas que se vean de esta manera. Hay muchas formas de ver la apariencia de las películas. Para descargar alguna película, para colocar alguna película dentro de esto, vamos a Pelis a la Carta. Y podemos buscar en un canal de películas, tal como Peliculas24, que me gusta mucho ese canal, Pelis24. Peliculas Yonki también, le damos a este canal, saldrán en diferentes tipos de formatos, por lo menos HD720, Objetivo, Casa Blanca. Le damos clic. Tenemos varios formatos, VK, que nos permite también seleccionar varios formatos, en este caso no están todos. Le damos a salir, o Putlocker, que va increíblemente rápido para verla. Lo que hay que hacer ahora es añadir a esta película a la biblioteca, le damos a añadir, y esta película ya queda añadida a la biblioteca. Salimos, vemos que en Películas no está todavía agregada, lo que hay que hacer es ir a Películas, Actualizar la Biblioteca, y como ves, ya la tenemos aquí. Le damos clic en la película, abrirá, y le podremos decir que queremos reproducir la película que estamos seleccionando a través de Putlocker. Y aquí la tenemos. Muy simple. A un formato 720, perfecta nitidez, está muy bien la nitidez, y se ve perfecto, y no tiene ningún problema de ralentizado, ni va lento, ni se bloquea, ni nada. Va perfecto. Así trabaja lo que es el Xbox Media Center, para mi opinión, es perfecto, es inigualable, es el mejor sistema que hay para ver las series y las películas. Espero que te guste esta aplicación tanto como me gusta a mí. Por favor, no se te olvide de suscribirte a mi canal, dale al me gusta, y nos vemos en el siguiente video. Hasta luego. Hasta luego.